El anime de Spider-Man que no conocían. Recientemente les subí un video hablando de la próxima serie animada de Spider-Man que llegará en 2024 y que está siendo desarrollada por un estudio japonés, por lo que hay altas probabilidades de que esta nueva versión de Spidey tenga un estilo anime. ¿Pero sabían que ya tuvimos una serie anime del trepamuros que muy pocos recuerdan? Su nombre es Marvel Disc Wars, un show que le da un giro extraño a los héroes, ya que los convierte en una especie de avatares que se pueden convocar como si fueran Digimons. En esta serie Peter Parker es ayudante de Tony Stark en sus oficinas en Japón. Peter sería el responsable de crear una especie de discos donde capturarían a los villanos para siempre, aunque las cosas se salen de control cuando Loki se entera de esto y decide encerrar a los villanos en estos dispositivos para después liberarlos por el mundo con el objetivo de que causen el caos. Y para su suerte los Avengers también fueron encerrados en estos discos. Ahora con la tierra indefensa Loki tiene el camino libre para apoderarse de ella, pero con lo que no contaba es con que Spider-Man logró escapar y se convierte en una especie de mentor para unos niños que obtienen los discos donde estaban encerrados los Vengadores y ahora son capaces de transformarse en Hulk, Iron Man, Capitán América, Thor y Avispa por un corto periodo de tiempo mediante unos biocódigos que enlazaron el ADN de los héroes con el de los niños. Sí, este anime es una amalgama bastante random entre Marvel y Digimon, ya que Disc Wars comparte muchos elementos con la icónica serie de los Digital Monsters. Digo, resulta interesante ver a los héroes y villanos Marvel en esta faceta, pero no deja de ser bastante raro. Tampoco es que la trama esté tan buena, en general todos los capítulos es ver a los niños viajar por el mundo para capturar a los villanos. Tampoco es que la trama esté tan buena, en general todos los capítulos es ver a estos niños viajar por el mundo capturando a los villanos que Loki liberó, mientras son mentoreados por Spidey. Un punto a favor que tiene este anime es el desfile de personajes que incorpora, ya que no solo están Spider-Man o los Vengadores, también encontramos a personajes como Modok, los Guardianes de la Galaxia, Iron Fist, Doctor Strange, el Duende Verde, Silver Surfer, además de algunos X-Men. Lo mejor es que la mayoría tienen diseños al estilo japonés bastante interesantes, lo mejor es que la mayoría tienen rediseños al estilo japonés bastante interesantes, y las peleas no están mal, ya que detrás de la serie están los mismos que crearon Dragon Ball, aunque para ser sinceros la serie solo se hizo para vender juguetes y demás merchandising distribuida por Bandai. Si se preguntan cómo obtuvieron las licencias para hacer este anime, es porque Disc Wars es una producción en conjunto entre las productoras Nerimaku y Toei Animation con Walt Disney Japan. La serie cuenta con 51 episodios que se transmitieron entre abril de 2014 y marzo de 2015 en el canal Disney XD, pero si no me equivoco Marvel Disc Wars solo se transmitió en algunos países de oriente, pero cuéntenme ustedes, ¿llegaron a ver este anime de Marvel diagonal Spider-Man? Bye!